Hoy es octubre 10, 2023. Un día tan especial. Es otro día más de vida. Acuérdense de abrazarse uno mismo, quererse uno más cada día que pase. También dale flores a tu querida. Si la quieres, dale flores, un abrazo y un te quiero. Si las personas están mayores, manténganse ocupados, sean felices. Los niños los abrazan, los quieren y que los cuiden. También a sus amistades le dan muchos abrazos y dígale que los quiere. Hoy es un día especial, un día más de nuestras vidas. Gracias por ver el video.